Muy buenas amigos culés, bienvenidos a mi canal. Otro partido más de Liga, ya va el segundo contra Real Valladolid, un histórico nacional con 90 años de historia, ante su afición recién ascendido y con muchas ganas de ponernos en dificultad. El árbitro va a ser nada más y nada menos que Ricardo Burgos de Incochea, del famoso empujón de Ronaldo. ¿Cómo va a jugar el Barcelona? ¿Qué esquema va a utilizar Ernesto Valverde? Seguirá apostando por el 4-3-3, cambiará al 4-4-2, seguirá usando los mismos jugadores, hará rotaciones, según parece va a seguir lógicamente apostando por el 4-3-3, pero con muchas rotaciones. La verdad es que la alineación va a ver muchas sorpresas. En la portería va a estar Ter Stegen, Sergi Roberto de lateral derecho, pareja de centrales Piqué y Lenglet, y Miranda va a jugar de lateral izquierdo. De pivote defensivo va a estar Ibar Rakitic, que está dando mucho que hablar últimamente, de que se va al PSG, de que va a haber un trueque con Rabiot, de que el PSG va a pagar 90 millones, de que puede llegar hasta pagar 120 de cláusula. Yo, la verdad, solamente deseo, y ojalá que se quede en el Barcelona, porque para mí Ibar Rakitic es una de las piezas fundamentales de nuestro club, y ojalá siga muchos años. En el centro del campo va a estar Arturo Vidal, y Coutinho, de extremo derecho, estará Malcom Messi, el mejor jugador de la historia, estará como media punta y falso 9, y en la punta va a estar Luis Suárez, nuestro pistolero. ¿Qué voy a decir yo de esta alineación? Pues la verdad es que me gusta. Como ya comenté en varias ocasiones, pues este año tenemos dos equipazos, o sea, no solamente el titular, sino también el suplente, que está valorado en 260 millones de euros, nada más y nada menos. El partido, hombre, el partido no va a ser fácil, lógicamente, el Valladolid va a dar todo delante de su afición y en su campo, pero por lógica debemos ganar. Y yo, sinceramente, creo que vamos a ganar. Y vamos a sumar la segunda victoria consecutiva de esta liga. Y vamos a apostar y seguir siendo líderes. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.